Los médicos son peores que los abogados. Si no tenés el cheque arriba de la mesa, no tenés atención al paciente, dijo el diputado justicialista Gustavo Fita, con el desparpajo que lo caracteriza. La obscenidad del legislador, porque hablar de desabrupto es poca cosa, se produjo en medio de la presentación que el secretario de Salud Sergio Whisky realizó en la legislatura sobre el polémico proyecto del Sistema Integrado de Salud. Fita tomó el micrófono, respiró profundo, puso cara de político consagrado y se despachó con la barra basada de la que habla toda la provincia. De paso, mató dos pájaros de un tiro. Para Fita son malos los médicos y un poco menos malos los abogados. La Asociación Gremial de Médicos del Chubut le respondió con una gran verdad. En temas sensibles que requieren una discusión de calidad de la que participan personas que determinan el futuro de la provincia, escuchamos un discurso carente de contenido y violento, dijo el doctor Ricardo Barranechea, a esta radio, expresidente de la institución, y agregó en manos de quienes estamos cuando se debaten las cosas importantes en esta provincia. Tiene razón el titular de Agremech. La sociedad espera que cuando se discuten temas trascendentes para los chubutenses, nuestros diputados provinciales den la talla y hagan contribuciones de alto vuelo, no que salgan a decir pavadas. El legislador comodorense señaló que tiene fundamentos para decir lo que dice, como dejando entrever que algún facultativo le hizo vivir un momento amargo. Muchos de ustedes habrán sufrido alguna mala experiencia con un médico, pero pretender estigmatizar a un sector endilgándole un patrón de conducta inmoral resulta ofensivo y muy injusto. La existencia de un problema personal con algún profesional de la medicina tampoco lo habilita a meter a todos en la misma bolsa. Eso es como creer que como Fita es un desubicado, todos los diputados de la provincia son unos impresentables. Tiene suerte el legislador peronista de que sus pares se hayan hecho los desentendidos para no exponerlo. Quiero pensar que los legisladores de Chubut respetan y valoran el trabajo de los médicos y que la ofensa a los trabajadores de la salud proviene de un diputado muy caído del catre que no representa la opinión del cuerpo. Algunos pensaron que un día después del insulto, aprovechando la sesión legislativa del jueves 26 de septiembre, Fita utilizaría la hora de preferencia para agarrar el micrófono y pedir disculpas. Eso no sucedió y probablemente no ocurra nunca porque no se le pueden pedir damascos a un tamarisco. El diputado díscolo no solo no pidió disculpas, sino que además, como lo hace habitualmente, abandonó la sesión legislativa antes de que comenzara a tratarse el segundo punto del orden del día. En esa sesión se trataron 19 puntos. Fita se arrascó después del segundo. Perdón, antes del segundo. Imagínense a un médico de un hospital público que gana cinco o seis veces menos que el diputado Fita, escapándose de una intervención quirúrgica o de la guardia de un hospital donde atiende a cientos de vecinos de la comunidad. Fita dice que los médicos no se mueven si no tienen el cheque arriba de la mesa. Fita es un irrespetuoso y un atrevido. Lo dice un diputado que no es capaz de completar una sesión de la legislatura y que cuando cobra el cheque gordo de su salario lo percibe sin ningún descuento. Dos días después de su polémico posicionamiento, Fita asumió como presidente del PJ. No sabemos si su ataque a los médicos representa el sentimiento de toda la conducción peronista de Chubut. Sí está claro que a la dirigencia que lo puso en el cargo no le molesta tener de jefe partidario a un imberecundo que no respeta ni a los que cuidan la salud de los chubutenses. Los improperios de Fita no solo agravian a los médicos de esta provincia, es también una afrenta al pensamiento del líder político al que dice representar. Fue Perón quien fundó el sistema de salud argentino de la mano del doctor Ramón Carrillo y el aporte de cientos de médicos de todo el país comprometidos con la salud pública. No alcanza con decir que Perón vuelve mientras se alejan de la ideología y de sectores de la sociedad a los que deberían respetar. Para salir de la grave crisis en la que se encuentra el justicialismo necesita transmitir un mensaje serio y apoyarse en hombres y mujeres que estén a la altura de los tiempos que vivimos. No es con actitudes pendencieras ni con dirigentes desbocados como se reconstruye una identidad y tampoco es la forma con la que se restablecen lazos con la comunidad. No se tienen que poner locas las diputadas. Gracias. 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 Gracias.